Bienvenidos queridos espectadores, hoy jueves 18, hoy jueves 18 de febrero, sigue avanzando este segundo mes del año y nosotros seguimos con este compromiso que escribimos ya hace algunas semanas de estar aquí a diario con dos horas, más o menos dos horitas de información local, de información comarcal en la que pueden saber todo lo que sucede en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. Me remango incluso porque hoy tenemos muchos asuntos sobre la mesa, muchísimos. Estamos pendientes de saber si finalmente se da apertura del cierre perimetral en algunos municipios de la comarca de la Sierra. Recuerden que hay siete dentro de los datos que ya les permitirían abrir el perímetro, en concreto Algar, Algodonales, Arcos, Setenil, Torre Aláquime, Villamartín y Zahara de la Sierra que se unirían a El Bosque, Prado del Rey, Ubric y Villaluenga que ya lo tienen abierto. Eso va a depender de los datos que hoy se publiquen, todavía no se han publicado, ya cada vez que son datos que tienen que ver con el comité de expertos que se reúne hoy y en el que se toman las decisiones el comité territorial, se suelen quedar los datillos ahí pendientes, se suelen quedar pendientes para que se den por la tarde cuando la delegada haya hablado con los alcaldes y demás. No sé si hoy nos va a suceder eso, tiene pinta, ¿vale? Ya os lo adelanto, o sea que no sé si podremos confirmarlo antes de finalizar el programa de estas aperturas, pero eso es parte de los asuntos de hoy del día que tenemos pendiente, además de mucha actualidad local. Traigo mucha actualidad local, muchas cosas de las que hablar y vamos a hablar también de la polémica que se está generando en torno a las vacunas en la Sierra de Cádiz. ¿Qué polémica? Bien, lo que sucede es que según el plan de vacunación que se ha conocido, como ya hemos pasado de vacunar a la gente que está en centros de mayores, que es más sencillo, los equipos se desplazaban a los centros de mayores, vacunaban a los mayores y ya está. Ya estamos pasando a vacunar al resto de la población, empezando por los mayores de 80 años, pues resulta que lo que se ha hecho es convocar a esas personas a centros de salud de cinco municipios de la comarca de la Sierra y ahí se van a englobar al resto. Arcos, Ubrique, Villamartín, Olvera y Alcalá del Valle. Bien, en el resto de pueblos, en los pueblos más pequeños, pues han alzado la voz, sobre todo sus alcaldes, además de los vecinos, lógicamente, porque no es lógico desplazar a otro pueblo, a los mayores, para recibir la vacuna, cuando muchos de ellos incluso llevan meses sin salir, son gente de edad, supondría aglomerarse en esos pueblos, tener que estar esperando. En fin, la delegación en principio dice que es lo mejor por la situación en la que se distribuyen las vacunas, por la necesidad de frío, por organizarlo todo. La cuestión está ahí. Unos y otros no sabemos al final qué camino es el que se va a abordar. En reuniones con la delegación provincial, los alcaldes están pidiendo que se vacunen en otros municipios. Hoy vamos a abordar esa cuestión, vamos a hablar con protagonistas de esa cuestión, pero voy a hacer un repaso rápido de los datos, al menos oficiales, que tenemos ahora mismo en cuanto a la pandemia, que es el primer tema que vamos a hablar con el tema de las vacunas. La comarca de la Sierra de Cádiz tiene una tasa todavía de 549,4 casos por cada 100.000 habitantes, va bajando 635 casos activos y los municipios comienzan ya a verse algunos de ellos aliviados. En ese mapa que ven ahí, que es de Diario de Cádiz, hay que decirlo, por colores nos habla de la incidencia, ya vemos cómo más claro es menos incidencia, más oscurito es más incidencia y vemos cómo la comarca de la sierra pues empieza a esclarecerse mucho en algunos municipios esa incidencia. Fruto de eso, por ejemplo, es por lo que se puede levantar el perimetral a la mayoría de los pueblos de la comarca, algo que se llevaría a cabo el próximo sábado, pero que se acordará según los datos de hoy finalmente. Los datos a nivel nacional tampoco, bueno, no son buenos, bueno, no son desde el inicio de la pandemia, lógicamente, pero ya hemos superado los 3.107.000 contagiados, 3.107.172 exactamente, que tenemos desde el inicio de la pandemia y los fallecimientos no paran. Estamos hablando de 66.316 fallecidos oficiales. Estos son los últimos datos oficiales que conocemos, que son de la jornada del miércoles, a nivel nacional que nos traslada el Ministerio de Sanidad. Eso en cuanto a los fallecidos y en cuanto a las personas afectadas por el virus desde el inicio de la pandemia. Las vacunaciones nos dejan un dato positivo porque ayer miércoles se contabilizaban las últimas vacunas llegadas y con la llegada de otras vacunas procedentes, por ejemplo, de AstraZeneca, pues se ha disparado un poco, bueno, se ha disparado, decirse ha disparado es complicado, ¿no?, cuando está pasando lo que está pasando con las vacunas y es que hay falta de vacunas por todas partes. Pero bueno, sí que es verdad que han aumentado el número de vacunas disponibles en esta semana y ya llegamos a 3.600.000, superamos los 3.600.000 vacunas disponibles, 3.622.165. Se han administrado 2.690.457 dosis y ya 1.119.180 personas han recibido las dos pautas. Esto supone que a nivel nacional un 2,39% de la gente ya está vacunada, un 0,96% está pendiente de recibir la segunda dosis y hay 931.708 vacunas pendientes de administrar. Es decir, bueno, pues poco a poco esto va a ir subiendo un poco, no es que vaya a dispararse, pero la próxima semana podemos superar o acercarnos al 4% ya de las personas vacunadas con al menos una de las dos dosis o las dos dosis. En Andalucía los datos son similares, la primera dosis la han recibido y están pendientes de la segunda de 89.000 personas y las dos dosis las han recibido ya 198.314 personas en Andalucía. Un 2,27 han recibido las dos dosis por ciento y un 1,02 esperan esa segunda dosis. Hay pendiente de administrar 193.000 vacunas todavía en Andalucía, lo cual pues hace que en breve incluso podamos casi a llegar a duplicar el número de personas con las dos dosis y nos acerquemos al menos al 5% de las personas vacunadas. Recuerdo que para llegar a la inmunidad grupal se ha establecido el tema del 70%. En fin, eso en cuanto a los números de vacunas, pero como os digo, la polémica en la comarca de la Sierra de Cádiz está en el tema de dónde vacunar, dónde vacunar. Ese es el asunto, la cuestión, dónde. Porque bueno, somos 19 municipios, si se hacen cinco centros de vacunaciones, pues supone que los habitantes de 14 municipios, bien es verdad que algunos de ellos son los poco poblados, otros menos, pero bueno, la cuestión no es la cantidad de habitantes que cada pueblo tiene. Todos quieren el mismo trato y es lógico, entendemos. ¿Qué se pide? Se pide que esas vacunas se pongan en los centros de salud, que se quede ahí con los mayores y que el personal sanitario sea el que se desplaza. Así que en esas andamos. Y para hablar de esta cuestión, nos vamos a ir como primera parada de la jornada a Bornos, donde en concreto en el Coto de Bornos, donde el alcalde de la localidad, si diputado provincial por izquierda unidad, Hugo Palomares, pues tiene algo que decirnos con respecto a este tema, ¿no? ¿Cuál es la situación? Vamos a ver si él nos aclara un poco cuáles son las negociaciones que hay con la delegación y si finalmente tenemos o no tenemos acuerdo en cuanto a la administración de las vacunas. Nuestro compañero Juan Manuel López está allí con él. Curro, vamos a escucharlos. Bueno, Antonio, una de las noticias de actualidad en el día de hoy es que según la Junta de Andalucía han salido ya los pueblos donde se van a vacunar a las personas mayores de 80 años. Hay sitios, poblaciones más grandes que no tienen que desplazarse esos mayores y hay poblaciones más pequeñas donde sí tienen que ir desplazarse esos mayores a dichas poblaciones para poder vacunarse. Estamos aquí hoy con el alcalde de Bornos, diputado provincial y representante de la detenida ejecutiva de Izquierda Unida que están siempre con el tema de defender lo público y nos quería hacer una declaración sobre el tema. Bueno, sí, fundamentalmente, ayer los alcaldes de la Sierra de Cádiz, ayer miércoles, en una reunión con la Delegada Territorial de Salud donde nos explicaban los criterios y la metodología, el protocolo que se va a utilizar para vacunar a las personas mayores de 80 años. Se va a utilizar la metodología de vacunar en las zonas de salud básicas utilizando los centros de referencia de las zonas de salud básicas. La Sierra de Cádiz tiene varias zonas de salud básicas. Arco es una zona por sí sola, por ejemplo, ¿no? Otra zona es Alcalá del Valle de Setení. Otra zona es Ubrique, Benaucá, Grazalema, Villalonda de Rosario. Otra zona es Olvera, Algodonales, siendo Olvera referencia, Olvera, Algodonales, Gastor y Zahara, si no me equivoco. Y otra zona es la zona de Villamartín, que es el centro de referencia, es el ambulatorio de Villamartín. Y estamos englobados, que es una zona muy amplia, quizás había que empezar a estudiarlo, ¿no? Pero estamos englobados ahí Puerto Serrano, Espera, Bornos, Prado del Rey y el Bosque. Entonces, haciendo esta redistribución, según el protocolo y el criterio que sigue la Junta de Andalucía, es que la vacunación para estas personas mayores de 80 años, 80, 82, 86 años, 90 años, en muchos casos, ¿no? Es que se van a tener que desplazar hasta, en el caso de Bornos, hasta Villamartín. Nos comunican que, en el caso de que no puedan, la Junta de Andalucía estudia la posibilidad de vacunarlas en el centro de salud de Bornos o en su propio domicilio. Los alcaldes afectados, pues, la verdad, no lo entendemos y no sabemos cómo podemos esto explicar y no tenemos herramientas para explicar cómo un vecino de Bornos, en este caso, va a tener que ir a Villamartín. Una persona mayor de 80 años va a tener que ir a Villamartín. En Bornos estamos hablando, entre Bornos y Coto de Bornos, aproximadamente de unas 400 personas afectadas, las que se tendrían que desplazar a Villamartín o, en caso de que no pudieran, pues, tendrían que esperar a que la Junta de Andalucía les diga cuándo tienen que ir a su centro de salud o a su casa. La verdad es que la reunión fue un poco caótica, por decirlo de alguna manera, y nos han emplazado para esta misma tarde, no sé todavía la hora, para una nueva reunión con la Delegación Territorial de Salud. Nosotros, que defendemos lo público de manera fehaciente, creemos que los centros de salud están suficientemente bien dotados. El de Bornos es nuevo, prácticamente tiene 3-4 años y creemos que hay que vacunar a los mayores en Bornos. No pueden decir, pero los mayores, no podemos estar diciéndoles, estén ustedes en casa y ahora van a vacunarse a Villamartín. Además, de las grandes molestias que a personas mayores, pues, se les va a ocasionar, y no solo a estas personas mayores, sino a sus hijos, sus familiares, porque sabemos, pues, que siempre es complicado ese traslado. Así que lo estamos pidiendo públicamente que recapaciten. Que si la vacuna la van a llevar, haciendo un símil, desde Arco hasta Alcalá del Valle, en pueblos como Bornos, la vacuna pasa por el cruce y entendemos que pueden vacunarse en nuestro centro de salud. Por parte del Ayuntamiento de Bornos, todos los medios que se necesiten, que estén en nuestro alcance, los vamos a poner, los que no los vamos a buscar, y vamos a estar a disposición para que nuestros vecinos se vacunen aquí. Si tenemos que buscar cielo y tierra, entendemos que la Junta de Andalucía tiene sus propios recursos, pero nosotros nos ofrecemos a ayudar, como siempre nos hemos ofrecido, para trabajar por la sanidad pública y para que nuestros vecinos, pues, se puedan vacunar aquí. Claro, porque en definitiva, lo que quiere comentar, me imagino, el alcalde, es que personas con mayores de 80 años que llevan reservados casi más de un año y medio en sus casas, el hecho de trasladarlo ahora al centro de salud, que siempre, si quiere o no quiera, se corre más riesgo, redundando, hay un riesgo que han creado, ¿no?, o sumado a estas personas, y además, incluso, el hecho de que habrá gente que estará impedida, que no podrá ir, porque esté a lo mejor en cama o cualquier enfermedad, ¿no? Exactamente, entendemos que es un caso justificado para que vayan a vacunarlo a sus casas o al centro de salud correspondiente, en este caso en el de Borno, pero personas de 80, 85 años que están perfectísimamente de salud, que muchos los vemos dando sus paseos por la tarde, a media mañana, disfrutando del aire libre, pero esas personas, a lo mejor sus hijos están trabajando, no tienen a nadie prácticamente para poder ir a Villamartín a vacunarse, ¿qué van a hacer? ¿Tienen que coger un autobús? No, tampoco van a poder utilizar el transporte público, van a tener que llevar las personas, entonces, algún familiar, algún amigo o alguien a llevarla, creemos que es un riesgo innecesario, repito, teniendo en Borno un centro de salud lo suficientemente grande y en condiciones para poder hacer la vacunación. Que no se puede hacer en el centro de salud o el Ayuntamiento de Borno pone a disposición desde ya, y así lo he hecho saber a los técnicos sanitarios, y recalco lo de técnicos, porque son los que se están partiendo la cara en este sentido, nosotros, desde la lealtad institucional, ponemos a disposición el pabellón polideportivo, el campo de fútbol, las instalaciones, todas las instalaciones del Ayuntamiento, o cualquier instalación pública, y si hace falta privada, hacemos las gestiones necesarias para que estén a disposición de lo público, para que se vacunen en Borno, que no tengan que ir estos vecinos a Villa Martín, porque estoy muy, muy preocupado con esa cuestión. Incluso me imagino que desde el propio Ayuntamiento, si hubiera alguna persona que no pudiera desplazarse, o utilizando, me imagino que los vehículos de protección civil, o incluso la policía local, se llevaría a ese sitio donde se vacunarían, ¿no? Por nuestra parte, todos los medios que estén a nuestro alcance, vamos a poner a disposición de la sanidad pública, y de los vecinos, pero nos gustaría tener algo en claro, y esto es una demanda que también hago, desde la más absoluta lealtad institucional, nos gustaría enterarnos antes de las notas de prensa, nos gustaría enterarnos antes de las redes sociales, porque los alcaldes, en estos casos, nos estamos enterando por los medios de comunicación, no nos están facilitando prácticamente ningún tipo de información, y digo, nos llaman a las reuniones, reuniones rápidas, y creemos que este tema hay que trabajarlo con mucho, mucho sentido, y muy, muy tranquilamente, y el brazo tendido, a trabajar y a aportar las soluciones que estén en nuestra mano. ¿Y desde Izquierda Unida hay alguna postura oficial sobre este tema? Bueno, evidentemente, estamos trabajando en una respuesta conjunta, y vemos muchos pueblos afectados, sobre todo aquí, de la sierra de Cádiz, porque en otros pueblos, ¿verdad?, que coinciden, que son zonas de salud básica, y no lo tienen, pero los compañeros se están solidarizando con nosotros, y es que no vemos lógico que las personas mayores se tengan que desplazar de un pueblo a otro, cuando tenemos un cierre perimetral, cuando nos están diciendo constantemente, quédate en casa, entonces, vemos que es lo mejor que se vacuna en nuestro pueblo. Bueno, pues, esperemos que esta tarde, como bien dice el alcalde, en la reunión que tenéis con la delegada de salud, se arregle este tema, y por lo menos las personas mayores, o las que están más impidiéndonos, tengan que desplazarse a otros pueblos, aunque parece 10 kilómetros, 15 kilómetros, parecen pocos, pero para ellos es fastidioso, vaya. Claro, y más teniendo en cuenta eso, que la vacuna, va a pasar por el cruce, por nuestro cruce, haciendo realmente la vacuna, si va de Arco a Villamartín, va a pasar a menos de mil metros en línea recta del propio centro de salud, y bueno, no vemos lógico que personas mayores de 80 años, de verdad, se tengan que desplazar a Villamartín, y creemos que lo lógico es que esas personas se vacunen en su centro de salud, que para eso está. Pues muchas gracias. Dicho queda, esperemos que esta tarde, en la delegada de salud, con los distintos alcaldes, solucionen el tema, por el bien de todos, sobre todo por los mayores, y, Antonio, desde aquí nos vamos hasta otro punto de la sierra. Bueno, pues sí, parece que eso está avanzado, y que por tanto, en breve, incluso podremos tener noticias al respecto, y finalmente, los mayores, entiendo y adelanto que tiene pinta de que se podrán vacunar en su pueblo, entiendo. Nosotros seguiremos pendientes de cualquier forma. Vamos a seguir haciendo repaso de cuestiones de actualidad, pero antes voy a mostraros algunas pinceladas del tiempo, pero lo que también quiero es poner sobre la mesa una cuestión que no hemos abordado, que estamos pendientes de abordar, porque no hemos conseguido contactar todavía con el colectivo que lo ha anunciado, pero nos llega la información de que el grupo de rescate en montaña de la sierra no va a seguir operando. Vamos a conseguir información a ese respecto, y vamos a contaroslo, por supuesto, pero, ojo, la que se avecina, porque son numerosos cuando hay puentes, cuando hay celebraciones, son numerosos los rescates que estos grupos han tenido que hacer en la sierra de Cádiz. No sé qué va a pasar la próxima vez, cómo se van a plantear, no lo sé. Así que intentaremos enterarnos de algo para contarlo, por supuesto, y una vez que tengamos datos al respecto, pues los daremos a conocer. Vamos a seguir el repaso informativo, pero antes quiero ver esta jornada, cómo está amaneciendo, ya a las doce y media de la mañana, es más que amaneciendo, ¿no? Pero bueno, cómo ha amanecido y cómo se ha desarrollado en los municipios de la comarca de la sierra de Cádiz. En Arcos, esta mañana, había mucha niebla, no sé si habrá sido una tónica predominante en otros sitios, y yo he notado un poco más de fresco que días anteriores, pero, fíjense, esa es la estampa ahora mismo de la comarca de la sierra, Villaluenga del Rosario, donde el sol está brillando, y según las previsiones de hoy del tiempo, se esperan temperaturas entre los 7 y los 16 grados, 7 grados de mínima y 16 de máxima. Como de momento, iba a decir, como de momento no tengo los últimos datos del COVID de la comarca, pues no os puedo decir los últimos datos de cada municipio, pero resulta que he dicho eso, y el mal del comentarista, entre comillas, le he dado a actualizar a la página, y sí tengo los datos del COVID de la comarca, así que Villaluenga del Rosario sigue con cero casos, todavía, pues, como saben, sin ninguna medida delineada, porque no hay ahora mismo COVID en la localidad, cosa de la que nos alegramos, uno de los municipios que tienen cero casos. Vamos a saltar hasta otra localidad, en concreto, nos vamos a ir hasta Olvera, donde también hoy se espera un día plácido, soleado, como pueden ver, alguna pequeña nube, no es que haya mucho, en los datos del COVID Olvera, no es de los sitios buenos, si debo decirlo, y hoy la tasa parece que ha bajado un poco, pero sigue estando en 1.203,2, allí tenía una tasa de 1.400, por lo tanto ha bajado la incidencia, 1.203 por cada 100.000 habitantes, la incidencia del COVID Olvera. Una localidad que hoy espera una amplitud térmica de unos 12 grados, porque se espera que se mueva entre los 7 grados de mínima y los 19 de máxima, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, como decimos, Olvera. Teníamos otro guión de programa, pero casi sobre la marcha, os voy a comentar los datos del COVID en la comarca de la sierra, vamos a hacer una valoración, así casi mirando el ordenador al mismo tiempo, hoy, primer dato importante a tener en cuenta, y lo voy tomando sobre la marcha, como digo, en riguroso, directo, más directo que esto, no puede haber nada, primer dato a tener en cuenta, 113 fallecidos, se ha notificado un nuevo fallecido en la comarca de la sierra de Cádiz, ya son 113, y por lo que veo aquí, el que se ha notificado debido de ser de Arcos de la Frontera, porque tiene 36 y tenía 35, es decir, que ayer el que nos anunciaba el alcalde de Algar, el fallecido de Algar, no se ha notificado todavía, falta todavía por hacerlo. En cuanto a datos globales de la comarca, hay que decir que la incidencia vuelve a bajar, tenemos 595 casos activos, estos son 40 menos que ayer, activos, ¿qué son activos? diagnosticados mediante pruebas PCR, en los últimos 14 días. Bien, volvemos a tener una incidencia menor, y eso hace que siga bajando la tasa media, en la comarca de la sierra de Cádiz, que ya está en 514,8, por cada 100.000 habitantes, todo eso, a pesar de que hoy se han notificado, 91 casos nuevos, perdón, con respecto al día anterior, es decir, hay 51 casos diagnosticados nuevos, pero eso supone que hemos bajado, en los casos globales, en la comarca de la sierra, ya tenemos 595 casos. Los datos en directo, podemos decir hoy, la vida en directo, y los datos en directo. En cuanto a los municipios, que estaban pendientes de esperar, si habrá apertura perimetral, los voy a repasar todos, y os voy a decir cómo queda la situación, en cada uno de ellos. Alcalá del Valle, en primer lugar, pues, se queda con el cierre perimetral, Alcalá del Valle. Algar, definitivamente, desaparecen las medidas, a partir del sábado, ya se podrá entrar y salir, en Algar, se acaba el cierre perimetral. En Algodonales, lo mismo, se acaba el cierre perimetral, se podrá entrar y salir, puesto que ambos municipios, han mantenido la tasa, que tenían ayer. Arcos vuelve a bajar la tasa, ya la tienen, 353,7, y por tanto, este sábado, también estará abierto, perimetralmente hablando. ¿Vale? Se queda cerrado, Benaucaz, como ya anunciamos, también se queda cerrado, Bornos, con una tasa de 666,3, permanece sin medidas, el bosque, porque, finalmente, mantiene su tasa, donde la tenía, que es el 93,6, solo dos casos en el bosque, se une a los cierres perimetrales, que desaparecen, pues, este no estaba, no ha estado durante toda la semana, y en el día clave, ha entrado, espera, en espera, también, desaparece el cierre perimetral, el próximo sábado, o sea, esa es una de las noticias, también, el gastor, mantiene, el cierre perimetral, pero, ojo, recupera, los negocios, no esenciales, el próximo sábado, el próximo sábado, negocios no esenciales, y hostelería, lo recupera, el gastor, puesto que baja, de la tasa, de los mil, ahora voy a hacer un resumen, pero voy a seguir, viendo, municipio, por municipio, donde vamos, bueno, decíamos, además, del gastor, recuperar, los negocios no esenciales, Grazalema, mantiene, su medida, Grazalema y Olvera, seguirá cerrado, perimetralmente, y con el cierre, de la hostelería, y los negocios, no esenciales, porque ambos superan, los mil, Prado del Rey, se mantiene, donde estaba, en una tasa, de 339,9, lo que supone, que seguirá abierto, perimetralmente hablando, y recuperando, mantiene, la recuperación, de sus negocios, no esenciales, Puerto Serrano, se queda, en 1.382, incluso, hay subidas, en este municipio, por tanto, sigue cerrado, perimetralmente hablando, y sigue cerrado, los comercios, y la actividad, no esencial, los negocios, y, la hostelería, y los negocios, de actividad, no esencial, en Setenil, de las bodegas, en Setenil, de las bodegas, se confirma, lo que veníamos diciendo, se mantiene, la tendencia, a la baja, y también, se abre, perimetralmente hablando, además de Setenil, de las bodegas, Torre Aláquime, pues también, se abre, perimetralmente hablando, porque, solo cuenta con un caso, y una tasa, de 125,6, Ubrique, se mantiene, igual que estaba, ninguna medida, y también, en Villaluena del Rosario, Villa Martín, también es otro, de los lugares, que se abrirá, perimetralmente, el sábado, así como, Zahara de la Sierra, que también, tiene una tasa, de 72,5, uno solo, es decir, a una cuenta rápida, pues, la noticia, en este momento, es que, ocho municipios, ocho finalmente, van a ser, van a dejar, de estar cerrados, perimetralmente hablando, en la comarca de la Sierra, con los datos, de última, última, última hora, son, Algar, Algodonales, Arcos, Espera, Setenil de las Bodegas, Torre Aláquime, Villa Martín, y Zahara de la Sierra, ocho municipios, que se unirán, al bosque, Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga, por tanto, la Sierra de Cádiz, desde el sábado, tiene cerrados, perimetralmente, 12, abiertos, perimetralmente, 12, y cerrados, perimetralmente, siete municipios, que son, Benaucaz, Bornos, El Gastor, Grazalema, Olvera, Puerto Serrano, y, nos queda también, Concierre, y Puerto Serrano, nada más. El Gastor, recupera, su, su negocios, no esenciales, y su hostelería, también el sábado, pero no abre, porque no ha superado, porque sigue superando, la tasa de los 500, o sea, esas son las noticias, que nos dejan, hoy, los datos del COVID, esta tarde, se reunirá el comité, y aprobará, estas medidas, pero, queda ahí, la mayoría, de la comarca, de la Sierra de Cádiz, ya estará abierta, perimetralmente hablando, hay ciudades de influencia, en la provincia, que tienen mucho que ver, con la Sierra, por ejemplo, Jerez de la Frontera, pues abre, perimetralmente, hablando, Jerez de la Frontera, por tener en cuenta, algunas, de ellas, también, en Cádiz Capital, si quieren, también lo puedo buscar, por aquí, a ver qué sucede, pues Cádiz Capital, permanece cerrada, perimetralmente hablando, así que, el fin de semana, el sábado, nos podremos desplazar, entre los pueblos, mucha prudencia, mucha prudencia, en todo, tengan en cuenta, todas las situaciones, tengan en cuenta, todo lo que está pasando, pero bueno, que sepan también, la realidad, la realidad, es que han mejorado, los datos, y que eso supone, que las medidas, que en su momento, se tomaron, pues ahora, cambian, con respecto, a los municipios, así que, lo dicho, Algar, Algodonales, Arcos, Espera, Setenil de las Bodegas, Torre Aláquime, Villamartín, y Zahara de la Sierra, los vecinos, de estos municipios, nos podremos mover, pues entre ellos, o con los otros cuatro municipios, que ya no tenían cierre perimetral, el Bosque, el Bosque, Prado del Rey, Ubrique, Villaloenga, o, con el resto de municipios, de la provincia, que no tengan cierre perimetral, a partir del sábado, no nos podemos mover, entre provincias, eso se mantiene, o sea, eso, no podemos ir a Sevilla, no podemos ir a Huelva, no podemos ir, a Málaga, no nos podemos mover, de momento, entre provincias, eso sí, el cierre provincial, se mantiene, pero, recuperamos, la movilidad, entre algunos de los pueblos, ¿vale? Esa es la noticia, de última hora, esos son los datos, en directo, eso yo decía ayer, la vida en directo, en directo, pues fíjense, si está en directo, que nos ha cambiado, hasta el panorama, de como teníamos planteado, el primero, de los bloques, de este programa, porque, al final, al final, estamos, pendientes, de todo, ese tema, vamos a ver, una información, con respecto a vacunaciones, ya que estábamos hablando, de vacunaciones, vamos a, vamos a hacer, vamos a hacer una información, con respecto a vacunaciones, ya que, en el municipio de Bornos, al igual que en otras localidades, se ha iniciado, el proceso de vacunación, de la ayuda a domicilio, que era otro tema, que se estaba esperando, mucho, desde esta localidad, nos hablaban, tanto el alcalde, del municipio, Hugo Palomares, como María José Lugo, como delegada, de, de asuntos sociales, de la localidad, vamos a escuchar, a los protagonistas, que nos cuenten, que sucede, con el tema, de las vacunaciones, de la ayuda a domicilio. Bueno, desde el ayuntamiento de Bornos, y Coto de Bornos, pues queremos comunicar, que, esta semana, pues se han puesto, en contacto, con el ayuntamiento, en concreto, con la delegación, de salud, con la concejalía de salud, las autoridades sanitarias, para darnos una buena noticia, como es la vacunación, de las trabajadoras y trabajadores, de la ayuda a domicilio, y ley de dependencia. Nos comunican, pues que, que se le va a administrar, pues la primera dosis, en dos grupos. ayer miércoles, que fue la vacunación, a las menores, de 55 años, y para, para el viernes, las mayores, de 55. La verdad, que es una noticia, bastante agradable, y una buena noticia, porque, creemos que esto, es un paso importante, para la sanidad. Bueno, pues completaba, esta información, a la que nos había dado, el alcalde de Bornos, minutos antes, hablando del tema, de vacunaciones, o palomares, como decíamos, vamos a cambiar de tercio, vamos a dejar a un lado, un poco, el tema del COVID, y demás, no nos vamos a ir de Bornos, porque, en esta localidad, se ha dado a conocer, la iniciativa, las iniciativas, que quiere poner en marcha, el programa de ciudades, contra las drogas, en la que, Vanessa Andrade, como delegada municipal, que se ha hecho cargo, de esta gestión, nos cuenta, cómo ha sido, este asunto, de las ciudades, contra las drogas. De la delegación, de servicios sociales, del ayuntamiento de Bornos, y Coto de Bornos, venimos trabajando, desde finales, del año 2020, en el programa, Ciudades Ante la Droga. Este programa, se basa, principalmente, en la lucha, contra el consumo de drogas, y de otras, de otras sustancias tóxicas, ya que, es un gran problema social, y, tiene un gran impacto, en nuestra sociedad. Uno de nuestros objetivos principales, es evitar este consumo, de drogas, y, además, retrasar, lo que es el inicio, al consumo, en nuestros menores. Sobre todo, las drogas, que más se suelen consumir, son, el alcohol, el tabaco, y el cannabis, y estas afectan negativamente, a las personas, a nivel física, psicológica, y socialmente. Actualmente, nos encontramos, frente a una campaña, antidroga, llevada a cabo, por la monitora, de Ciudades Ante la Droga, en la que se están trabajando, diferentes aspectos, como es, el tabaco, el alcohol, y otras sustancias tóxicas, como, el cannabis, y sustancias volátiles, como pueden ser, la gasolina, los productos de limpieza, la pintura, además de otras adiciones no tóxicas. Os voy a dejar, con la monitora, de Ciudades Ante la Droga, que os va a explicar, un poquito, en qué consiste esta campaña. Y escuchamos, a Fátima Macías, hablar también, de este proyecto, de Ciudades Ante la Droga. Como bien ha dicho, Vanessa, estamos llevando, esta campaña, ahora mismo, por la situación del COVID, la estamos llevando, de manera online. estamos dando información, sobre distintos tipos de drogas, como ya ha mencionado, así como, los factores de riesgo, y de protección, para evitar dicho consumo, y la incidencia, que tiene en España. Igualmente, tenemos que decir, que hemos creado, un punto de información, para que sea uso, de cualquier persona, por si quiere, pedir información, con respecto a esta droga, si quiere, que lo ayudemos, o asesoremos, a dejar el consumo, de las mismas, y estamos, en los servicios sociales, del Ayuntamiento de Bono, y de Coto de Bono. Puede acudir, presencialmente, o bien llamando, por teléfono, al Ayuntamiento de Bono, 956-71911, a la extensión 56. Por otro lado, se están llevando también, talleres en el instituto, para prevenir el consumo, en los adolescentes, y también tenemos previsto, hacer un taller, de formación, para padres y madres, pero debido al COVID, no sabemos, si lo podemos hacer presencial, o será, a través del reparto de drísticos, y otras informaciones, que pueden incluso, recibirlo al correo electrónico, de la persona, que se interesa. Por otro lado, queremos hacer un llamamiento, a las personas, y otras entidades, y asociaciones, para crear un observatorio, local de drogas, y luchar con esta lacra, tan visible en el pueblo, para, con el objetivo, de llevar a cabo, otras alternativas de ocio, más saludables. Y, por último, pues la, la campaña, que estamos llevando a cabo, de manera online, se denomina, Grita fuerte en tu cabeza, a drogarnos, y el objetivo, es paliar, dicho con Zoom. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, para la publicidad, y a la vuelta, seguimos con más actualidad, aquí en la comarca, de la Sierra de Cádiz. Muchos asuntos que abordar, vamos a ir contándolos, poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!